¡Hola chiquillos! Bienvenidos a un nuevo video de La Banana. Oigan, este video me lo han pedido hace años, de verdad. Y en uno de nuestros últimos videos llegó este comentario, que tiene muchísimos likes. Entonces dije como, bueno, ya es hora de ver Gravity Pose y hacerlo. Sí. Después de una jornada larga de ver Gravity Pose, me enamoré de Pato. Sí. Ay, qué amo. No sé si yo les haya dicho en algún momento en nuestra vida que yo amo las series que tienen cosas raras. O sea, fuera de lo común. Bueno, esta serie es rarísima. Y me gustó mucho, por eso pasan cosas tan extrañas. El escritor es demasiado creativo. Demasiado. Y ya. Bueno, dejemos de hablar y empecemos con nuestro un día comiendo como Gravity Pose. Ruedalo. Con la magia de la edición vamos a poner a Pato aquí. Bien gordito, lo sostengo. Vamos a desayunar el omelette que le hizo Mabel a Stan una vez que estaban como lamboneándole. Ruedemos la cena. Ey hermano, no te pongas cómodo. Le preparé esta en un omelette con la forma de su cara. Veo el rostro de la belleza. Por si en tu léxico no está la palabra lambonear, es que eres como muy permisivo y cariñoso y generoso con una persona porque quieres algo a cambio. Esa es la definición de lambone. Para lograr este omelette, bueno, yo no como huevo, entonces no lo vamos a hacer con huevo, sino que lo vamos a hacer con harina de garbanzo. Vamos a experimentar. En sí, esto animado se ve súper lindo, pero todos sabemos que en la vida real se va a ver muy desagradable. Yo creo. Empecemos con la mezcla. Vamos a tomar media taza de harina de garbanzo y lo vamos a pasar por un colador, así, para mejorar la textura. Le agregamos sal y ajo al gusto. Le voy a poner un toque de cúrcuma para que se ponga amarillo. Un poco de romero fresco y mezclemos. También voy a ponerle un toquecito pequeño de sal negra, como así. Dicen que esa sal hace como el sabor a huevo. Vamos a ver. Le ponemos la misma cantidad en leche vegetal o agua. O sea, como fue media taza, pues media taza. Y le mezclamos. Ya teniendo esto, hay que hacerlo en la forma. Y voy a hacerlo por capas. O sea, primero voy a hacer como la partecita de atrás. Luego como la boca, los ojos, así. A ver qué tal. Ok, esto quedó horrible. Preparados para reírse conmigo. Cerro en los ojos. Una, dos, tres. Está muy feo. No se parece en absolutamente nada. Pero yo les dije que la realidad, en verdad, nunca llegará a la ficción. ¿O sí? En este caso no. Miren la foto del omelette aquí. Y miren cómo se ve. ¿Cómo debería quedar? ¿Cómo quedó? No se parece hasta tan. Parece un simio. Sí, parece un simio. Ahora vamos a hacer el jugo de naranja para acompañar nuestro simio lindo. Provecho. Oigan, esto se ve muy rico. Bueno, la verdad no se ve rico, pero huele rico. Y... A ver, pregamos. A ver, en serio, esto es muy rico. Danse la oportunidad para hola un día. Pero tienen que condimentarlo muy bien para quitarle el sabor a la harina de arbanso. Ahí les queda. 10 de 10. Ya nos vamos para la siguiente comida. Que, oigan, está muy imposible hacer. Necesito pensar cómo rayos va a ser eso. Transición de un segundo a mí y yo del futuro pensando cómo rayos hacer eso. Ya es hora de almorzar y nuestro almuerzo va a ser una como banderilla de salchicha, pero en forma de pregunta. ¿Saben cómo todo lo es esta curiosa ciudad? Robemos la escena para que recuerden en dónde salió. ¿Cómo conseguirán darle esta forma? No es natural. Pero dippers son muy... Deliciosas. Oh, boo. Enseguida vuelvo. Te espero aquí. Te amo. Para que las salchichas se sostenga, no encontramos una forma lógica más que con un gancho de ropa. Voy a desarmarlo y voy a darle la forma a la pregunta. Luego vamos a llenarlo de salchichas. Vamos a cubrirlo de la cosa del barquillo. Y ya. Estará listo. Vamos a salir triunfadores. Victoriosos. Miren, ya se ve la forma de preguntar. Ahora vamos a cortarlo con esto. Recuerden que no hagan nada de lo que yo hago en su casa, ¿sí? Esto es más duro de que creí. Ya lavé el alambre por si acaso. No sabemos por dónde anduvo. Acá tenemos las salchichas. Vamos a quitarles el plástico y a ponerlas así de a poco. No sé por dónde empezar. ¿Saben qué? Espérenme. Ya les muestro cómo queda. Bueno, para recubrirlo voy a hacer así como un pancito. Básicamente cogí harina de trigo con cúrcuma, especia de sal. Vamos a mezclar todo. Y vamos a ponerle un poquito de leche vegetal. Tiene que quedar espeso. No tan tan líquido. Miren, algo ha sido de quedar la textura. Yo sé que las banderillas van con harina de pancakes. Pero es que necesitamos que quede bien firme para que no se rompa. Así que por eso te decía hacerlo con esta harina. Porque es de una muy extraña forma, ¿sí? Tomé una bandeja y le puse como una camita de la mezcla que hicimos. Y encima el salchichón. Miren, algo así. Entonces ahora voy a tratar de cubrirlo lo más parejo que se pueda. Ahora hagamos magia. Algo así quedó. Creo que a lo último vamos a tener que recortarle como esos pedacitos que le harán de más. Y bueno, llémoslo al horno. El resultado está muy extraño. Pero no juzguemos su apariencia. Puede que su sabor sea rico. Miren esto. ¡Voilá! Tenemos un signo de interrogación. Hecho una banderilla. Para tomar voy a tomar una pit, que es la gaseosa que se la pasa tomando stand. Echémosle un morisco. ¡Hala, no está tan mal! Yo espero que no está tan mal. Le falta algo, como una salsita. Voy a agregarle un poquito de salsa de tomate. A ver. ¡Mmm! ¡Oh no, qué bueno! Está riquísimo. Yo sé que se va a peor, pero está bueno. Está como peligroso esto. Pero está bueno. Qué poco usual. Almuerzo el de hoy. Ya nos vemos para el postre. Me seguiré comiendo mi signo de interrogación. Ahora el postre. En el capítulo en el que Mabel come gomitas de koala. Y se pone muy feliz. Él se lo pasa comiendo dulces. Este pelo más parecido a un koala que encontré. No lo es cierto. No se sabe. No parece un koala. No parece un oisito. Pero es un dulce. Cuánto. Ya pasó un rato largo. Y hay que seguir con los dulces. Las garguerías. Estos son el dulce que se comió Mabel en un capítulo. Es que no recuerdo muy bien qué capítulo es. Pero recuerdo que entran a una tienda y hay muchos dulces y cosas. Y Mabel se lo come y termina alucinando porque es un dulce prohibido. Rodemos la escena. Sonrisa dulce. Prohibida su venta. Oh, mira esto. Sonrisa dulce. Creí que estaba prohibido en el país. Tal vez habían la buena razón. Y tu hermana está loca con esa sonrisa dulce. Tal vez comí demasiado. ¿Qué creen? Este de aquí, el que se consigue en Colombia, que se parece un poquito. Tiene la paleta no de dulces y no de gomita. Así que esta no nos la vamos a comer porque tiene gelatina. Por ende tiene huesos de animales. Y acá no comemos animales. Pero les íbamos a probar el polvito porque el polvito no tiene nada. Ok. Vean, este es súper rico. La idea de la paletita es que babes la paletita y lo metas y que lo comas. Pero no. Toco con la idea. Me voy a comer. Y ya nos vamos para la cena. Que va a ser súper dulce. El polvito es azul. Ay, qué mal color aquí. Adivinen qué hora es, ya es hora de cenar. Y estoy muy emocionada porque vamos a hacer una pizza sabor pastel. Sí, la de So, que estás cumpliendo años y le hacen una torta sabor a pizza y una pizza sabor a pastel. Rodemos la cena. 3, 2, 1. ¿Ah? ¡Surricidad! ¡Feliz cumpleaños, rey, rey! Tenemos todo lo que te amas. Pizza flavor pizza, pizza flavor cake. Decidí comprar la masa de pizza ya hecha. Vienen acá tenemos una bolita. Vamos a hornearla y vamos a ponerle muchas cosas de dulces encima para que se vean igual a la de esta foto. La de So. Sí. Tenemos problemas técnicos. Mi horno no prende. Le voy a ponerlo calentar y no sirve. Así que voy a hacer una pizza de este tamaño. Va a ser súper chiquita porque me tocaría usar el air fryer que es lo único que tengo más parecido al horno y no le cabe algo más grande que esto. Cenaremos mini pizza sabor a pastel. Sí. Ya estoy por aquí amasando. Vamos a darle la forma del molde. Y la voy a hornear primero. Luego al final le voy a agregar los ingredientes dulces. Mini pizza montada. Vamos a llevarla al horno unos 15-20 minutos. Y ya vemos. Esta pizza me da mucha tristeza así que fui a buscar algo que fuera un poco más grande y encontré este. O sea, la diferencia no es mucha, pero... O sí. O no tiras. Sí, miren. Vamos a tener como media pizza más de este tamaño. Bueno, vamos a empezar. Te les muestro. Lista. Ahora vamos al horno. La va a llevar 15 minutos. A 160 grados. 20 minutos, 15 minutos. Mientras se hornea la pizza vamos a hacer como la cobertura. ¿Qué va a hacer? Con mantequilla de maní, un poco de frosting y colorante rosa. No sé si esto va a quedar rosa lindo o rosa color caca quizás. Porque la mezcla está muy rara. Vamos a ver. Mézclale, mézclale. Oye, no sé si está quedando rosita. Sí, creo que sí. Voy a calentarlo un poco en el microondas para que esto se ponga más líquido. Así quedó. Y está un poco grueso, pero es que si le pongo más frosting va a quedar muy dulce y la idea es que sepa más a mantequilla maní. Así que lo voy a dejar así. Y vamos a acomodarlo a ver cómo queda. Miren qué bonito se ve. Voy a agregarle la crema así como a los lados. Y se supone que ahí le voy a poner también las cerezas. Yo no sé usar esto. Perdonen. Soy muy mala. Tengo que hacer clases de cómo poner crema. Vamos a ponerle las cerezas. Y por último, los sprinkles de cumpleaños. Así por todas partes. Quedó muy bonita. Creo que este fue mi favorito hoy. ¡Guau! Oigan, tienen... Es igual a la de la animación. En este sí triunfamos, chiquis. A probar la pizza, sabora, torta de cumpleaños. Oigan, y por cierto, estoy cumpliendo años hoy, chiquis. En teoría. ¿Sí? No, ayer. No sé cuándo voy a subir este video, pero estoy cumpliendo años el 13 de mayo. Así que si no me han felicitado, pueden felicitarme en los comentarios. Y ahora sí vamos a probar. ¡Ten nervios! Es que si sabe feo, me rompería el corazón porque me amore mucho. A ver, una, dos, tres. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, eso está muy rico. Ya está raro, ya está muy, muy, muy dulce, pero está muy rico. ¡Guau! No puedo crearlo. ¿Será que en algún lugar del mundo anden esto? La textura era más hasta 10 de 10. ¡Mmm! Miren, quedó súper gordita, entonces eso hace que sepa mucho, mucho más rico. Y pues ya, chiquis, creo que eso sería todo por este video de hoy. Me voy a terminar mi deliciosa pizza, sabora, pastel. Y la outro, o sea, la despedida, la vamos a hacer con Titi porque, bueno, no estuvo hoy en todo el día porque ya está yendo al colegio presencial. Voy a intentar grabar los sábados y los domingos para que ella pueda hacer las intros y aparecer desde en cuando porque yo sé que ustedes la extrañan cuando no salen. ¡Vamos a la despedida! ¡Ruera! ¡Vamos a la despedida! ¿Ok? ¿Y qué hay que decirle en la despedida? ¡Suscríbanse! ¡Siganme! ¡Síganla en Instagram! ¡Y en TikTok! ¡Y denle like! ¡Y tomen qué! ¡Comenten! ¡Comenten! ¡Y comenten! ¡Los queremos, los queremos, los queremos, los queremos! ¡Compartan este video y recuerden que nosotras hacemos todo lo que ustedes nos dicen! Así que díganos abajo qué video quieren que hagamos y lo hacemos. ¡Los queremos, los queremos, los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos, los queremos! ¡Los queremos, los 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 queremos, los queremos, los queremos! Gracias por ver el video